Marcelo, bueno Marcelo, contanos un poquito como ha sido la gran jornada que nos ha tocado porque la hemos visto y sabemos que la gente les ha dado el sí para lo que fue este evento del baile del 24. ¿Qué tal Fernando? Bien, bien por lo menos, bueno, hemos tenido una buena respuesta de la gente, hemos podido dándole como un cierre al año, bastante bueno, así que tratándole, como siempre, como te dije el otro día, terminar bien el año, pagar todo, no quedar lejos con nadie. Por ahí, ¿se han cubierto las expectativas? Sí, gracias a Dios las expectativas se descubrieron, pero lo único, vimos poca concurrencia del hincha del 24, lamentablemente hay gente que nos apoya, pero el hincha común no se lo ha visto en darnos una mano esta vez, pero bueno, esperemos que habrá cosas que tenemos que corregir y bueno, para que la gente vuelva a la cancha, vuelva a la cancha, vuelva a los eventos y nos olviden de su apoyo. Bien, por este lado Fer, hacía mucho tiempo que no se veía esta posibilidad que el 24 de septiembre, de fecha de la ciudad, el Sportivo 24 tenga su fiesta, bueno, ahora la ha tenido y creo que ese es el saldo positivo también que queda, ¿no? Seguro, seguro, así lo planteamos nosotros en un principio, la idea era que volver a hacer las fiestas patronales en el 24, que se habían perdido, que no se lo agrava hacer más como antes, entonces ese era el primer objetivo, así que bueno, yo creo que de a poquito lo vamos a ir cumpliendo como se dio ayer, que la gente realmente respondió y vino y colaboró con el club, que yo creo que también tiene las mismas ganas que nosotros para sacar esto de adelante y que vuelva a hacerse la famosa fiesta patronal en el Sportivo 24. Bien, no puedo dejar pasar por alto el momento futbolístico que se ha tenido con los más chiquititos, ¿no? Donde el Sportivo ha quedado más que bien representado. Ah, sí, 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 la verdad que ha sido un gran año en cuanto al Sportivo con los niños, en general el club siempre se trabaja mucho, pero bueno, este año nos tocó dirigir la categoría inferior, lo que es la promocional y bueno, logrando el objetivo máximo que es salir campeón de la liga, o sea, campeón en esta zona, así que muy feliz por eso y ahora sí, vamos a ir adelante. Mira, Marcelo, sumado a todo esto que es emprender por parte de ustedes, la gente del fútbol, como quien dice, volver la memoria de lo que este club significa en materia de las fiestas patronales, bueno, también hay que hablar un poquito del tema del fútbol, ¿no? ¿Qué balance se puede hacer? Se ha trabajado con todos los elementos locales y eso es también lo que siempre hay que tener presente, ¿no? Sí, sí, creo que, bueno, esto se mezcla un poco con lo deportivo porque nosotros estamos para eso y tratamos de juntar la plata como dijimos para, ya que una campaña es muy costosa, entonces, bueno, hemos tratado de ir de la mano con los deportivos que, bueno, no nos fue del todo bien porque pensamos estar entre los cuatro ahora y entre los cuatro de aquí porque clasificaban y, bueno, tenemos un gran plantel, creo que para el año que viene, bueno, hay que limar algunas perezas que hay por ahí y, bueno, es que no estoy dispuesto a sumar, como lo dije el otro día a Julián. Desgraciadamente tengo que armar el equipo con 16 primero y con 11 después que entré en la cancha, así que el que no lo entienda así, desgraciadamente, bueno, va a tener que dar un paso al costado porque ya uno va a tener un año de experiencia, ya sabe cómo son las cosas y, bueno, medio como que pague piso este año, no lo tenía pensado hacer y, bueno, ahora consigo el apoyo de los chicos nuevamente, vamos a ir para tratar de hacer un año para, con todo, nuevamente con valores locales para tratar de afianzarse en los deportivos, bueno, para buscar un significado, una fecha o algo así. Bien, Marcelo, vamos a decir que viene ahora esta fecha y ya se termina todo lo que tiene que ver con la competencia, ¿se tiene pensado algún evento donde se haga como una especie de despedida de año? Digo, por ahí aprovechando también que se vienen unas temperaturas agradables para hacer el evento, ¿no? Sí, sí, lo vamos a pensar ahora, como nos ha ido bien, vamos a tratar de, sí, seguro, algo, digamos, vamos a dar una gasa con todos los chicos que han terminado jugando, eso seguro. No lo hemos hablado bien todavía, pero eso seguro, en el transcurso del mes que viene, antes que se enfríe más la cosa, luego vamos a estar convocando a los chicos para que hagamos un buen cierre de año y, bueno, y tratar de hablar con cara al año que viene, eso seguro, así que queden tranquilos que, bueno, el domingo vamos a cumplir como tiene que ser, hayan un tío y, bueno, después vamos a tratar de hacer una fiesta, más de todo, no sé si cierre de año, sino de una apertura, digamos, para el año que viene para empezar a trabajar temprano y viendo quién se va, cuáles son los chicos que vamos a tener durante el año. ¿Cómo le pregunto el tema número? Porque tengo que preguntarle el tema número, ¿le pregunto? Sí, pregúntale a él, él sabe, él es lo redonde. Sí, sí, tiene la habilidad. Sí, el tema número, ¿cómo ha sido el año? El tema número lo hemos venido manejando, ha sido duro, lo venimos peleando, pero, gracias a Dios, salimos con la frente en alto y decimos, no le debemos a nadie. Que eso es importante. Eso es muy importante, que podemos salir cualquiera, podemos salir a la calle y, gracias a Dios, las deudas las vamos saldando todas, así que, por eso, me siento orgulloso yo, tanto como el grupo mío, el grupo que nos acompaña y, bueno, ha sido un poco dolido en lo deportivo porque uno se propuso una meta y, bueno, no se logró, yo desde el segundo año y creo que es mi último año ya, le dejaré el lugar a otro porque ya dos años probamos y, bueno, vamos a hacer un paso costado. No, pues tienen que hacer algo para convencerlos, tienes ahí, tienes ahí, hace falta gente que tenga ganas de trabajar y gente que trabaja bien y uno entiende los, pasa es que uno entiende los tiempos que tienen también ustedes porque no es que están, acá no me la, tienen que estar con sus labores, con sus cuestiones personales, familia, todo lo que muchas veces arrastra todo esto, ¿no? y no es fácil, no es sencillo. Sí, sí, uno de un principio pensó, si lo vas a comer es entero, pero te llevan muy muchas horas de... Eh, bueno, ya sabes, uno sabe, cuando asumir el compromiso lo sabes, si lo vas a cumplir bien, te demandan muy muchas horas de la cancha y el trabajo, la familia y, bueno, se hace un desgaste. Bueno, por eso yo creo, por el momento, hasta ahora, me voy a tomar un... ¿Un año sabático? Un año sabático, sí. ¿Qué hechos tan particulares de que me toca vivir a mí? Porque me toca entrevistar a alguien que en algún momento que quizás me tocó ser dirigente, ya sé que después con esto me da, pero me tocó ser dirigente, estaba hincha, acompañando siempre, en el caso del matador, bueno, ¿qué vamos a decir? Marcelo, integrante de ese equipo, pero no, nada, no sé si había nacido, ¿no? 24. Sí, iba de chico a la cancha, chiquitito, eh, hincha, hincha, mi viejo. Y son las cosas que tiene, que yo se lo decía a Mario el otro día, Mario, ¿cuántas veces me ha hecho nota a mí? Y yo le terminó haciendo nota a él el otro día. Yo me acuerdo cuando era dirigente, flotas de remises completos, necesitábamos, nos íbamos a la cancha, a otros, a ver, seguí el 24. ¿Qué época, no? ¿Qué época? Y se iba, ¿no? Y íbamos fieles, hincha, se gastaba lo que uno, lo que trabajaba en la semana se gastaba el domingo en la cancha, a la cancha íbamos todos, y se perdió eso lamentablemente, que es lo que... Hay que recuperarlo. Eso es lo que hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Que vuelva la familia a la cancha, los padres por lo menos, a ver, los chicos, que no, muy pocos padres acompañan a los chicos a la cancha. Bueno, agradecerles y que dejen el mensaje que ustedes quieran dejar para la gente deportiva. No, yo agradecerles a todos los oficiantes y a todo el grupo de gente que nos acompañó. ¿Y acá don Macelo que anoche, cuando nos quedamos sin silla, en mesa, salió de usted un pique? ¿Para qué hablar de don Macelo? Pega un pique nomás, después todo... No le tiren muchas flores porque yo ya lo conozco. No, 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 es un gringo de eso, de buena cepa, ¿viste? Que hacen falta. Que hacen falta, que hacen falta. Y son la gente que uno no tiene que perder y escuchar también, saberlas escuchar. Exacto, eso sí, eso es muy... La experiencia que ellos tienen, es lo que tenemos que aprender a nosotros también. Es la mejor manera, eso. Bueno, Chelo. Sí, igual, como te decía, toda la gente, bueno, yo más de todo agradecer a todos los que me acompañaron, porque yo creé todo esto del año pasado, cuando fui a buscar a ellos y a ellos dos, porque ellos son sobrevivientes, digamos, de aquellos primeros que hablé, y después se fueron sumados a otra gente, otros se fueron bajando y así. Y bueno, infinitamente gracias. Yo lo que siempre dije desde un primer momento, que estaba para unir a la gente del 24, bueno, desgraciadamente no me voy del todo, o sea, no termino bien el año como yo quisiera, con gente de mi confianza, con mis amigos, algunos amigos. Y bueno, desgraciadamente esto es así, uno tiene que tomar decisiones en lo deportivo, después cuando uno tiene que estar al frente también, de buscar las cosas, de trabajar, y bueno, pero en un balance positivo, porque trate de, lleve siempre de frente a todos, porque hablé siempre le fui de frente y tratamos, entonces fuimos los que estuvimos anoche, trabajamos hasta último momento, los que vamos a estar el domingo, los que vamos a estar hasta el fin de año, estamos hoy, los que vamos a estar hasta el fin de año, para terminar el año bien, y ver que quede por lo menos, esperamos que quede la liga paga para el año que viene, si estamos nosotros, usted, no tenga que estar levantando cheque como andamos nosotros, por vida ahora, la liga paga de un comienzo y después de otro, el otro viene solo. No, sumado a eso nomás, agradecer, agradecer a la gente, que es como dicen ellos, cuesta a veces arrimar a la gente, pero la gente ayuda, o sea, entiende, hay gente que entiende y entiende la situación y nos entiende nosotros, porque nosotros somos unos hinchas más, que hoy día nos toca estar al frente, pero bueno, puede estar cualquiera, o están las puertas abiertas del club, yo creo que mientras más somos, mejoré, después, bueno, te voy a comentar algo, como dice Marcelo, el propósito es pagar lo que es, las deudas que tenemos este año, que ya creo que estamos saldadas, y trata de dejar algo en camino por el año que viene, así que tiene una novedad, vamos a estar haciendo la camiseta de los 60 años, edición limitada y única va a ser, que la vamos a tener nosotros, y para que el hincha tenga la posibilidad de lucirla, porque son 60 años del Club 24, que uno piensa y trae muchos recuerdos a todos, y va a ser lindo tenerla, así que estamos laburando en eso, y en cualquier momento ya vamos a empezar a ofrecerla a los hinchas, el hinche que quiera participar, va a tener su nombre, todo bien, una buena idea, así que en cualquier momento ya en cualquier momento te visitamos y te comentamos bien, una vez así, sí, 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 como va a ser el tema de la camiseta, que es una linda idea, una linda idea para el hinche. Bueno, realmente ahí, entonces, los tres ahí, les quiero agradecer mucho esta posibilidad, y lo veo a él y me hace colar, no me puedo olvidar del gran Fakir, que es otra, las personas que siempre nos acompañaba también en esa época, que andaba así, siempre... Según él, lo hizo él, el Lopro, parece que... ¿Qué no? No, no, lo hizo la senda. Pero según él, él sí se pedía el aplauso, no era para el asado, pero le levantó los brazos, y se hizo cargo, ¿verdad? Y espero que si salió bien, levanta la mano, ¿verdad? Bueno chicos, nuevamente gracias. Muchas gracias a ustedes, que fue yo todo el año junto con nosotros, y esperemos que nos volvamos a ver. Esperemos, esperemos. ¡Gracias!